Diez ayuntamientos de Ciudad Real se han sumado a los convenios del Servicio de Ayuda a Domicilio del Gobierno Regional. La delegada de la Junta en la provincia, Carmen Olmedo, ha firmado este jueves en el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba los citados convenios de colaboración. Llanos del Caudillo, Villarta de San Juan, Ruidera, Arenas de San Juan, Las Labores, Puerto Lápice, Arenales de San Gregorio, La Solana, Membrilla y Argamasilla de Alba son los municipios que se beneficiarán de las ayudas del Gobierno Regional. En esta última localidad, 44 usuarios mayores y dependientes se benefician del convenio. Como digo, un servicio muy profesionalizado con trabajadoras extraordinarias que prestan el servicio diario a todos nuestros mayores de forma extraordinaria y también colaboran con lo que es la propia vida mejor de nuestros mayores y también ayudan en ese aspecto psicológico porque también esa función de acompañamiento durante el tiempo que se encuentran en las casas de nuestros mayores pues también es fundamental dentro de este servicio de ayuda a domicilio. Ese es el objetivo de estos convenios en los que los ayuntamientos participan con el 25% de la financiación, un gran esfuerzo económico por parte de ambas administraciones para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. Por eso este convenio es muy importante porque lo que hace es que nuestros dependientes, nuestros mayores puedan quedarse en su vivienda, pueden quedarse rodeados de sus amigos, puedan quedarse rodeados de su familia y ser atendidos de la mejor manera posible. No desubicamos a nuestros mayores, no desubicamos a nuestros dependientes y ese servicio de atención que podrían tener en una residencia, bueno, pues lo tienen directamente en su casa con un esfuerzo importante económico por parte de la Junta y también por parte del Ayuntamiento. El servicio de ayuda a domicilio en la provincia de Ciudad Real cubre a unos 4.000 beneficiarios y genera un nivel de empleo de casi 1.300 personas, mujeres en un 90%. Gracias por ver el video.